Te damos la bienvenida al resumen diario de la conferencia de las partes número 27, hecho desde Egipto por Enrique Mortura Constantinidis, especialista en política climática nacional e internacional y coordinador académico en la Facultad Socioambiental de Eco House. Esto es Hoy en la COP. Las negociaciones de hoy han sido un poquito más esperanzadoras de alguna forma, pero con pequeños avances. Por un lado, el G20 que ocurrió en Bali en Indonesia mandó algún tipo de señal relativamente aceptable en torno a lo que es la acción climática, sosteniendo lo que son los compromisos de los países del G20 en relación al objetivo global de temperatura, la transición energética y diferentes acciones que potencien justamente la acción climática. Esto había muchísima preocupación porque justamente el G20 venía con unas negociaciones en las que probablemente no iba a salir nada en relación a cambio climático. Se veía muy difícil el mensaje que podía dejar y las consecuencias que podía tener un mensaje así del G20 en la negociación climática. Pero bueno, por suerte no fue el caso el que el comunicado del G20 aborda cuestiones de transición energética, de abandonar el uso del carbón, de subsidios a los combustibles fósiles, de mantener el concepto de 1.5 y de poder seguir trabajando en pos de cambio climático. Por supuesto que son declaraciones políticas, pero bueno, como tales también contribuyen a lo que es el espíritu y los avances en las negociaciones. Volviendo acá a lo que es Jammer Shake, hoy se cerró lo que es el Santiago Network para los Sandamage y es básicamente como un espacio técnico, asesor para todos los países en materia de cambio climático y específicamente en daños y pérdidas. Esto es algo bastante positivo, que haya podido cerrarse ese capítulo y ya para el año que viene quedará armar una nueva estructura, o sea, armar como la convocatoria para quién va a hospedar ese lugar, dónde va a ocurrir, empezar a convocar a los expertos. Recordemos que es solamente un espacio técnico para asesorar países y para seguir avanzando en lo que son los aspectos técnicos de los impactos y de los daños y pérdidas. Por otro lado, quizás una de las noticias no tan buenas es que el plan de acción de género o todo el trabajo de género no llegó a una conclusión, por lo cual las conversaciones van a seguir en Bonn el año que viene. Así que con esto hay, como diríamos, una de cal y una de arena y de a poco se va avanzando en diferentes textos. La discusión más grande y lo que tiene a todo el mundo pendiente es claramente el resultado, esa decisión final que forma va tomando o lo que se conoce también como la cover decision, esta decisión introductoria que de alguna forma sintetiza todos los temas que se conversan en la negociación. Es una negociación muy dura. Por primera vez este texto viene muy, muy largo. Las últimas cuatro cover decisions han sido relativamente cortas. De hecho, un colega hoy compartía que esta cover decision a como está hoy tiene prácticamente el doble del tamaño de la cover decision de Glasgow. El delegado de Brasil en nombre de Abu hace unos días cuando estaba empezando esa negociación mencionaba que no estaban de acuerdo con que esa decisión sea tan larga y que parecía más bien una lista de pedidos, una carta a Papá Noel que una decisión de Naciones Unidas que tendría que ser sintética como es esta. Porque después también están las decisiones específicas. Lo que aparezca en la cover decision es una cuestión introductoria, es algo que remarque o que resalte, destaque puntos importantes de las decisiones. Pero después están las decisiones específicas. Cada tema tendrá su propia decisión y esa ya después dependerá del tema, la longitud que tengan. Entonces, para entender un poco este contexto, porque básicamente todos los medios van a ir comunicando en función de lo que aparezca en esa cover decision, pero no es la única. Acá salen muchísimas decisiones, todas legalmente vinculantes, porque son el resultado de una COP y justamente van a estar saliendo hacia el final de esta conferencia. Así que, bueno, de esta manera, digamos, hay varios temas que siguen en negociación y que se siguen conversando y obviamente todavía estamos a la espera de más avances en mitigación, en el tema del Global Goal on Adaptation y otros temas de financiamiento que son súper importantes en esta COP de Jean-Michel.